Estamos hablando de Molina también, del refuerzo de talleres, justamente, y lo vamos a saludar. Tomás, bienvenido a Futbolémico, aquí en Radio Show Sport, soy Neri Albornoz, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿vos cómo estás? Bien, bien, todo tranquilo, por suerte. Recién terminamos de entrenar. Bueno, me alegro, me alegro. Justo estábamos hablando de vos. Tomás, ¿cómo te has sentido en estos, bueno, estos, no sé si decir primeros partidos, porque tampoco es tanto lo que has jugado, pero ¿cómo te has sentido vos las veces y los minutos que te ha tocado entrar al equipo? No, bien, bien, creo que por ahí no fueron tantos minutos los que jugué, pero y por ahí entrar en partidos que por ahí el rival estaba muy metido atrás y es difícil por ahí participar mucho del juego, pero bueno, nada, tratando de adaptarme al fútbol argentino nuevamente, que yo estuve dos años afuera y bueno, por ahí está costándome un poco eso, pero bueno, lo poco que entré, bueno, pude tener una situación de gol y bueno, obviamente por ahí a veces ha sido lindo haber hecho el gol, pero bueno, nada, por cómo se dio el partido creo que, nada, me siento bien igualmente. La otra noche, en el clásico frente a institutos, ¿qué te pidió Gandolfi cuando entraste? ¿Qué te dijo? Porque jugaste, ¿cuánto? ¿20 minutos habrás jugado? ¿20 con la edición? ¿25 minutos? ¿Qué te pidió Gandolfi? Sí, no, no, que vaya ahí en la posición de Nahuel y que, nada, que me estire y que también, obviamente, ante la posibilidad de poder descender, tratar de pivotear, pero bueno, como te digo que estaba muy cerrado el partido, creo que no es muy cerrado el rival, no había mucho espacio como para que yo pueda descender, sino más que nada estirar para que los espacios lo agarren los volantes, digamos. Hay una jugada, corregime si no eras vos el que, hay una jugada en la que ustedes tienen que meten una contra por izquierda, pucha, no me acuerdo si es, ¿quién es el que corre por izquierda? Sosa o el Chico Vallejo, y que vos venías, no sé si venían de un córner o qué, y vos venías por el medio, venías como un tren, yo te veía y digo, pasásela, pasásela, venías como un tren, esa fue una buena posibilidad, venías bien ahí, ¿no? Eran tres los que atacaban ustedes. Sí, 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 venía, sí, yo medio como por el medio, medio por el medio, por derecha, pero sí, sí, fue una contra, sí. Esa fue una de las pocas veces que por ahí tuvieron la posibilidad de agarrar la defensa de instituto que no estaba bien parada, ¿no? Sí, 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 pero igualmente creo que regresaron bien o rápido. Claro, claro. Y por ahí nosotros también éramos tres, entonces por ahí no había tanto, no éramos tanto nosotros los que atacábamos, digamos. Por ahí uno de nosotros nos quedamos con el campeonato pasado, con este que llamamos el cuarteto, los cuatro fantásticos, que era Garro, que era Santo, Baloyes y Sosa. Y Sosa. Y Sosa. Ahora no está más Santo, no está más Baloyes, Garro en el último partido tampoco no está rindiendo muy bien, y Sosa es como que se lo ve muy solo. Molina, ¿qué clase de jugador es? Porque nosotros tenemos, por trayectoria, pero no sabemos, ¿vos dónde te sentís más cómodo? ¿Sos jugador por ahí con la velocidad que tenía Santo? ¿Otro tipo de nueve? ¿O no sos nueve directo? ¿Cuál es el jugador, el Molina, que nosotros vamos a ver? No, no, soy un nueve que por ahí, en la mayor parte de mi carrera siempre jugo por ahí con un delantero al lado. Pero bueno, también el jugador de nueve solo. Por ahí un nueve que sí puedo hacer la referencia de área, pero también me gusta salir a pivotear o a jugar, no me gusta estar estático, digamos. Pero nada, tengo buen jugador aéreo, o sea, creo que mi fuerte es el cabezazo, pero bueno, por ahí en estos minutos que tuve, por ahí no lo pude hacer bien. Fue demasiado el piso, el último cabezazo. Tratar de estar en movilidad y tratar de generar el juego en lo ofensivo. Coincidís en que el equipo no... Vos planteaste algo al principio, dijiste que estaba muy cerrada la defensa de institutos y es algo que claramente todos vimos, eso es lógico. Pero coincidís que el equipo no, a pesar de que hace poco que está y demás, pero no está jugando bien, no está resolviendo bien las situaciones, no está atacando bien Talleres, no sé cómo lo ves vos, Tomás. No, creo que el partido con Central hasta el gol de ellos, creo que estábamos atacando muy bien, creo que estábamos teniendo unas transiciones buenas y llegábamos al área con mucha gente y de hecho tuvimos bastantes situaciones de gol, pero bueno, cuando nos metieron el gol por ahí el partido cambia. Y bueno, el otro día por ahí ante un rival que se cierra desde el minuto uno hasta el noventa es muy difícil entrarle y bueno, eso fue creo que lo que nos lleva por ahí a que el partido no sea el que esperábamos. Difícil no imposible, discúlpame, ¿no? Difícil no imposible. ¿Qué autocríticas hacen ustedes? ¿En qué fallaron? No, bueno, sí, obviamente no es imposible, pero sí es difícil porque por ahí vos jugás de una manera y el rival te cierra por ahí los caminos a los que vos querés ir y bueno, ante eso tenés que empezar a ver cómo podés hacer en el medio del partido con lo que significa esta clase de partidos y bueno, por ahí nos supimos leer bien al rival y creo que por ahí no atacamos de la forma en la que podríamos haberlo hecho. Julio. Sí, Tomás, ¿cómo te va Matías? Matías, juez, te saluda. Bueno, hace minutos estábamos charlando y debatiendo el partido que venimos de ayer. Yo decía que me dio la sensación que habías entrado con un contexto complicado del partido y que no habías entrado bien, no te vi bien, te vi, digamos, entrando en un contexto complicado. ¿Estabas listo para jugar? ¿Crees que necesitas más tiempo todavía de esto de lo que vos estás diciendo, de la adaptación? Sí, sí, obviamente, no sé, lleva su tiempo, pero bueno, yo ya estoy acá entrenando hace dos meses más o menos y bueno, nada, obviamente está toda la posibilidad de entrar, estoy concentrado siempre en los partidos y bueno, nada, por ahí como te digo, el partido lleva a que no toque muchas pelotas o las que toque sea siempre con la marca encima y por ahí una pelota medio sucia y sí, por ahí toqué cinco pelotas, toqué dos mal y sí, no entré bien, pero creo que si entraba el cabezazo todos estarían hablando de otra cosa. Pero bueno, nada, eso sí, el fútbol y nada, creo que me voy a ir adaptando y seguramente con el correr de los partidos, en todo lado donde estuve siempre me tocó arrancar por ahí de atrás o tratar de siempre donde estuve, me tocó adaptarme y siempre me pude adaptar bien y terminé siempre jugando, así que bueno, nada, esperemos que también cuando termine de estar bien y tenga la posibilidad por ahí de más minutos poder adaptarme de la mejor manera. Este equipo antes jugaba con extremos, da la sensación que no es el mismo equipo con aquel extremo de Baloyes, ¿crees? Y sin meterte en lo táctico de Gandolfi, pero ¿crees que podés hacer una buena dupla con Agüel Bustos? Sí, sí, obviamente, porque él por ahí es un delantero que se tira muy bien atrás a los costados, tiene mucha técnica, hace buenos movimientos y obviamente para un delantero, cuando juega con un delantero al lado creo que, no te digo que es más fácil, pero es más, por ejemplo, los centrales se tienen que preocupar por dos delanteros y no por uno, el movimiento del otro delantero hace que te libere un espacio. Siento que a cualquier delantero que le preguntaste va a decir que prefiere jugar con un delantero al lado. Claro, pero también en esto de si jugaran los dos juntos, haría como que vos jugaras como más nueve referentes de área, por una cuestión física también estoy hablando de esto. Sí, 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 puede ser, puede ser, sí. Porque los dos se superponen en esto de la función del pivot, a los dos les gusta jugar un poquito más retrasado, pero si jugaran juntos creo que el esfuerzo mayor lo tendría que hacer vos en esto de ir como nueve referentes de área. Sí, 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 obviamente, por eso te digo que Nahuel es más de tirarse atrás, y lo hace muy bien, y bueno, realmente ahí me tocaría a mí quedarme más como fijo. La última, la última. En el cabezazo, ¿vos buscaste que fuera de pique al suelo o te salió, en realidad buscaste otra cosa y cabellaste mal y pico? No, o sea, cuando veo venir la pelota tenía al defensor adelante mío y le pasa muy cerca, de hecho yo pensé que iba a cabellar, y hago el movimiento como por si pasaba la pelota, o sea, por lo que pasó. Claro, cuando la encuentro me queda como un poco abajo, pero claramente no cabeceo bien y la pelota pica en el piso y se va para arriba. Veremos la próxima, veremos la próxima, si se da, si termina entrando. Tomás, gracias por estos minutos, muy amable, muy gentil. Gracias a ustedes. Adiós, que andes bien, que tengas buen día. Tomás Molina, el refuerzo, uno de los refuerzos de la tele. Algunos mensajes dice, regálale algo al día del amigo, a tu productor, lo mataba a morir y te puso el aire. Sí, ¿cuánto nos queda? ¿Nada? Nada.